El Consejo de la Magistratura hasta el mediodía de este miércoles aún no recibió ninguna denuncia contra el juez de Santa Cruz, Alberto Guzmán, autoridad que la pasada semana emitió una resolución autorizando el descongelamiento de las legalías del campo Garcífero de Incahuasi. Sin embargo, el presidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, manifestó que esta instancia también se sumará a las denuncias anunciadas por el Ministerio de Justicia y el Departamento de Chukisaca. No han presentado ninguna denuncia ante el Consejo todavía, pero nosotros también estamos tomando cartas en el asunto en la ciudad de Santa Cruz y efectivamente vamos a presentar una denuncia contra este juez por cuanto una sentencia constitucional no podía haber sido revocada o no podía dejar de ser tomada en cuenta y es lo que ha hecho este juez. Entonces, lo que nos corresponde como Consejo de la Magistratura, tanto en el tema disciplinario y si corresponde en el tema penal, lo vamos a hacer.